Pedro Castillo es tendencia en Twitter tras superar a César Acuña y a Julio Guzmán en encuesta de IEP. Esta mañana se dio a conocer la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos IEP de cara a las elecciones generales de este año a realizarse el 11 de abril. En este estudio estadístico se observan tendencias que podrían reflejar el devenir de los aspirantes a la presidencia de la República para el periodo 2021-2026. Uno de los candidatos que despertó la curiosidad de los internautas fue Pedro Castillo, de Perú Libre. Este postulante logró superar a líderes de partidos políticos como César Acuña y Julio Guzmán e incluso desplazó en las preferencias al expresidente Ollanta Humala. La encuesta publicada por el diario La República da cuenta que Castillo llega a tener 3.5 de preferencia. Acuña, Humala y Guzmán alcanzan el 3,4%, 2,5% y 2,3% respectivamente. Un factor a no perder de vista para explicar el ascenso de este candidato, quien consiguió 1,1% más respecto a la encuesta del mes pasado, es su aceptación en el sur del país. En esta zona ocupa el tercer puesto al contar con 8%. Además, cuenta con un buen porcentaje de preferencia en las zonas urbanas y rurales, 4,6% y 5% en ese orden. Sin embargo, en Lima solo alcanza el 1,2%, quizás el talón de Aquiles de su campaña. Otros candidatos que registran ascenso respecto a la misma encuesta son Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. El postulante de Avanza País llegó a 5,7%, mientras que el de Renovación Popular trepó al segundo puesto con 9,5%. Este hecho ha causado sorpresa en los internautas de Twitter, quienes han comentado tanto sobre el aspirante presidencial que lo han colocado como tendencia en esa red social. ¿Quién lo diría? Este candidato que muy poco había resaltado logró vencer a este par. ¿Será que la población en los últimos días ha rechazado más?